¿Qué pasa? No puede haber ningún otro error, Thomas. ¿Lo entiendes? ¿Qué pasa con el asesino? Está aquí. Lo han puesto en la celda de al lado. Veo que no los matamos a todos, ¿eh? Encárgate tú, Charles. Enseguida, señor. ¿Qué haremos? Eres ese muchacho del Congreso Continental. El perrito faldero de Adam. Creo que tengo una idea. Sí. Mataré dos pájaros de un tiro. Cuéntame. Todo a su tiempo. Tampoco es que el asesino vaya a ninguna parte. Ahora vamos a buscarte por aquí un alojamiento mejor. ¿Pero qué dices? Pensaba que iba a salir de aquí. Me temo que no podrás irte por un tiempo, gracias a Benjamin Talmadge. Ha estado abriendo la boca para decir de todo. Se te investiga por conspirar para el asesinato de George Washington. Idioteces. Pensaba que os ocuparíais de eso. Discutamos esto en otra parte. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Assassin's Creed 3. Como veis estamos en la cárcel. Así que me imagino que tendremos que salir de aquí. Después las conversaciones de los prisioneros. Te lo digo yo. Sé que planea escaparse. Deberíamos unirnos. Sí. ¿Y de dónde has sacado esa idea? Lo pillé tallando algo en el patio. Se lo metió en el bolsillo como una bala cuando me dio. Parecía una llave. Debía de ser un puñal. No creo. Mason no es un luchador. Siempre habla para salir de un apuro. Winsor comadreja lo llaman. Es un listillo. Venga, Finch. No es tan malo. Hasta me enseñó un poco a leer. Le va a escribir una nota a mi mujer. ¿Para qué? ¿Crees que esa zorra está languideciendo por ti? ¿Reservándose para cuando salgas? Seguro que haya estado con otro. Y con el siguiente al otro. Cierra la boca antes de que te la cierre. Eh, tranquilo. Será una broma. ¿Sí? Pues no tenías ni una gracia. Vale. A ver, vamos a pillar más. Interactuar. Y responde a él. No, solamente leche. Si nadie bebe cerveza... ¡Levántate! ¿A dónde vamos? No te metas en líos o acabarás en el foso. Sí, ese tipo sabe de todo. A mí me suele ayudar con los problemas técnicos de nuestros diseños. ¿Ah, sí? ¿Qué estás mirando, mestizo? ¿No entiendes mi idioma? ¿Es eso? Es que tengo que romperte la cabeza para que espabiles. Debería ver si encuentro a ese Wims. Si pretende escapar, tal vez pueda ayudarme. Voy a meter la boca por el culo hasta que saltes. ¿Ah? ¿No? No lo sabía. Pero a personas se les ocurre pedirnos esto. Ya podrían haberlo previsto. ¿No te parece? ¿No te parece? ¿Me lo gira hacia la derecha? ¿Tendré que probarlo? Pero... ¿Eso es antes o después de la misión? Todavía me debe... ...la parte de la misión. El muchacho intentaba recrear el humo de turma que utilizaban en casa para dar sabor a la malta... Bueno, pues no era el paseo. Ah, coño, ¿qué es ahí? ¿Mason Wims? ¿Puede ser? Necesito tu ayuda. ¿Y eso? Dicen que sabes cómo salir de aquí. Ellos dicen muchas cosas por ahí. No tengo tiempo para juegos. Una pena. Porque esperaba que jugases una conmigo. Vale. ¿Sabes ya cómo se juega? No, la verdad que no sé cómo se juega esto. Pero bueno. Suerte que mi hermano nos lo pudo enviar. A este paso habré perdido... Cámara táctica. ¿Cómo agarre a ese imbécil? Veo que ya te sabes mi nombre. ¿Y tú cómo te llamas? Connor. Es un placer, Connor. Bien jugado. ¿Y qué te trae a Bridewell? Una traición. Me acusaron con mentiras. Claro, por supuesto. Veo que no me crees. ¿Por qué iba a hacerlo? Pareces un bestia. Me juzgas mal. Soy un hombre honesto. Y también un hombre encarcelado. Dime, ¿cómo has acabado en este sitio? Eso es algo privado. Como lo que tú me pides. Voy a meter la bota por el perro de... Cuesta mucho recibir material estos días. Suerte que mi hermano nos lo pudo enviar. Intentaba evitar un asesinato. ¿Alguien... ...que conozco? George Washington. Los demás te han metido en esto, ¿no? Pensaron que sería divertido reírse otra vez de mí. ¡Qué panda de idiotas! Burlarse de algo tan serio... George Washington es valiente como nadie. Leal como un hermano. Con un carácter sin par de convicciones inquebrantables. Es nuestro Júpiter salvador. Destinado a llevarnos no solo a la libertad, sino a la grandeza. Quien lo niegue ha de ser un tonto... ...o un traidor. Entonces entiendes por qué tengo que salir de aquí. Si no lo ayudo, temo que morirá. ¿Hablas en serio? ¿No? Muy bien. Pero va a costar algo de esfuerzo. Verás, todo depende de la llave que forjé. Pero Finch la ha robado. Me llevó tres meses hacerla. Tienes que conseguirla. O no iremos a ninguna parte. Yo lo arreglaré. Vale, tengo que ultar a Finch. Ya está ahí arriba. Y guardia muertos. No puedo matar a ninguno. Bueno, límite dos. Dicen que era un cargamento de carmín procedente del sur. La demanda es allá. Todos los mayores lo piden. No te lo dieron. ¿Habrá dicha? Todavía me debe buena parte de tres libras. Yo nunca olvido una deuda. Eso te lo garantizo. Pero es un buen muchacho. Así que tendré paciencia. Ay, ay, yo también. No suele ver con buenos ojos a ningún. Ni siquiera sé cómo se pronuncian la mitad de esos nombres. Diríase que los inventan para confundir a los niños y divertirse a nuestra costa. ¿Podrías pedirle al jorobado que te ayude con eso? Sí, ese tipo sabe de todo. En realidad se trata de nuestros vecinos. Te destriparé. ¿Te has cubierto? Espera. Bueno, lo voy a volver a intentar. Esta vez... Cuando esté parado en un sitio. Bueno, a ver. Voy a subir hacia arriba otra vez. No suele ver con buenos ojos a ninguno de los que... Esperamos recibir noticias pronto. Servía en un paquebote desde el que se comunicaba con regularidad. Pero hace meses que no sabemos nada. Recemos porque estemos. Bueno, no lo puedo hacer ahora porque está en guardia. Cuando vaya hacia allí, que me imagino que después hacia dónde irá. Lo voy a intentar. Pues no, vas para el otro lado. Qué majo eres. Pero... Joder. Vale, ya lo he conseguido. Aquí. Cuando se para aquí lo que tenéis que hacer es silbar. Por poneros aquí cerca de un compañero. ¿Vale? O cerca de él, pulsa ahí B, silba, os mira. Y os ponéis aquí y le robáis. Es bastante fácil. Por lo menos así lo he conseguido yo. Lo tengo que robar otra vez. Imagino que ya no, ¿no? A ver. Voy a ver. Bueno, lo que voy a intentar ahora es que como se va parando la celda a ponerme detrás e intentar robarle. A ver si así lo logro hacer. Bueno, él se pone de espaldas. Muy bien, granujas. Volved a las celdas. Vale, ahora sí. Como veis se para en casi todas las celdas abiertas. En esta. En esta se para. En esa de allí también. Y después va bajando las escaleras. Así que nada, como ya lo he conseguido, vamos a mi celda. ¿Cuál es? Un barril de salmón. ¿Ah, sí? ¿Medio giro hacia la derecha? Tendré que probarlo, pero... Esta llave no sirve. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Andas buscando marido? ¿Qué es lo que estás mirando? Bueno, vamos a hablar con Welch. ¿Qué es lo que estás mirando? Ya podían haberlo previsto. ¿No te parece? Debe ser un alquilugio proceso. A juzgar por los atornos de plata. Obviamente se había caído totalmente borracho. No solo se lo hizo encima, sino que... Tu llave no me sirve. ¿Qué dices? No pude abrir la puerta. No es para eso. ¿Has forjado una llave que no funciona? Eso depende de lo que tú consideres funcionar. Nos sacará de aquí, pero no de la forma que esperabas. ¿Entonces cómo? Úsala para conseguir la llave real del alcaide. Tienes que darle el cambiazo. ¿Por qué no basta con quitarle su llave? ¿Para qué estos rodeos? Si desaparece, se dará cuenta. Así, no sospechará lo que ha pasado. ¿Y cuando él intente usarla? No lo hará. Por eso es nuestro objetivo. ¿Cómo llego al alcaide? Sí, esta parte puede que no te guste. Si me gustan las otras, suéltalo. Tienes que buscar pelea. ¿Qué? Métete en una pelea y te arrojarán al foso. ¿Y eso cómo va a ayudarnos? El alcaide supervisa el foso. Que te manden allí es la única forma de acercarte. Debo admitirlo. Le has estado dando muchas vueltas a este plan para arriesgar mi vida. Tumba a tantos como puedas. Con uno o dos, solo entretendrás a los guardias. Tienes que lograr que se enfaden. Todos tenemos un papel. Intenta no morir. Pues nada, a buscar pelea. Lucha contra los prisioneros para que tarongen a los dos. Hola, ¿qué tal? ¡Hasta la próxima! ¡En marcha! ¡Bien hecho! ¡Dale! Véngalos. Dale una buena paliza. Así aprenderán. Darles un poco más. Véngalos. Bien eso. Dale una paliza. Y haya asumida. Sí, bien hecho. Sí, esa es la idea. Duro, dame duro. Así se hace, muchacho. Dale duro, muchacho. Dale una buena tonta. Dale una lección a esos mamarrachos. Así aprenderán. Véngalos. Sí, enseñan esto a los gente. Véngalos. Bien hecho. Sí, bien hecho. Ya, ya, otra vez. Eso está bien. Más, más. Sí, sí, bien hecho. El último allá. ¡Oh! ¡Ah! Así se hace, muchacho. Dale una paliza. Un tiempo el sucio de bajarles. Acaba con eso. ¡Hurta la paliza! ¡Mirad bien! Sucios y patéticos desdichados. No sois más que puercos mamando de las ubres de la civilización. ¡Ladrones y canallas! ¿Y lo reconocéis? ¿Os arrepentís y suplicáis perdón? ¡No! Elegís en cambio... ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no. Vale, tengo que llegar hasta Hickey en el tiempo asignado. Vale, vamos a ver. La cámara no me deja subir hacia arriba, así que no puedo ver. Qué bien. Lo he dicho. No podía subir la cámara y suele pasar un fallor de este tipo, así que vamos a ver si ahora sí me deja moverla. Bueno, ahora sí la puedo mover, como veis. Antes no. Vamos. 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 Pues te voy a tener que matar, hijo mío. Se da la fuga. Vuelve y pelea como un hombre. ¿Pero cómo? A ver, se supone que puedo matar solo a dos, como máximo. Me mataría a este, esperaría a que bajase el otro y te haría la celda, así que es lo que voy a hacer. No era quien esperabas, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Creía que os habíamos erradicado. Eso te gustaría, ¿verdad? Librar al mundo de todos los que no comparten tu visión. Me declaro culpable. Al interferir en la revolución nos has causado muchos contratiempos. Esto no puede continuar. Nuestra obra es demasiado importante. ¿Y qué sabrás tú? Salvo las mentiras que te cuenta Aquiles y lo que tú te crees. Sé que la gente desea ser libre y que hombres como Washington luchan para lograrlo. Por favor, pero si es débil. Se tambalea y tartamudea en cada encuentro, inventando lo que sea sobre la marcha. Su linaje es patético y su expediente militar aún más. Podría seguir, pero tardaría días enteros. Tan numerosos son sus defectos y deficientes sus méritos. Hay que ocuparse de él. Y de ti. Ya no toleraré todos estos estorbos. Esto es lo que pasará. Primero te ataremos y te llevaremos a tu celda. Ahora, mañana, irás al tribunal, acusado de conspiración para matar al pobre Georgie. A lo mejor también te endilgamos la muerte del alcaide. A él si lo mataste. ¿Y quién no va a creer a Charlie por aquí? ¿Una vez resuelto, entonces? Hace todos esos años, el niño del bosque, ¿eras tú? Dije que te encontraría. Y lo has hecho. Pero no como esperabas, ¿verdad? Sabes, todo esto podría haberse evitado si hubieras hecho lo que te pedí. Pero lo hecho, hecho está. Pues nada, hasta aquí la prisión de Britewell. Y nada. Misiones opcionales completadas. Y lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!